El pasado miércoles, el presidente Danilo Medina inauguró en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Centro Educativo Cristo Rey. Tras su visita en la zona, residentes han denunciado que ante el mal estado de sus calles, las autoridades solo se preocuparon por asfaltar la vía donde transitaría el primer mandatario. La situación del sector es que mucho polvo, nos falta el asfaltos, ya inauguraron la escuela hace dos días y mira como se ve la condición de la calle, la precariedad de nosotros, que pagamos todos los impuestos, no nos tienen ubicados bien arreglados, nosotros vemos como tienen la calle, lleva, todavía tenemos 12 años ya pasando de esta calamidad, mira cuántos niños, ese polvo, cuando llueve se enferman de la gripe y cuántas cosas sucesivamente. Reiteran el llamado a las autoridades pues la problemática los mantiene preocupados. Echaron un chin de asfalto por donde iba a pasar el presidente y mire los otros, las otras entradas están todas y sin asfaltar, aquí cuando llueve es un caos, no sé qué fue lo que inauguró, inauguró el centro escolar nada más por las calles, mire cómo están, que por favor que vengan a auxilio de nosotros y nos resuelvan el asunto de las calles y los contienen, que mira lo dejaron a medios talles. Siempre lo hemos denunciado, lo que pasa es que el gobernador hace caso mutuo, no nos atiende. En numerosas ocasiones han exigido la reconstrucción de sus calles, hasta la fecha todo se ha quedado en promesas olvidadas. Joan Nicordero NTN, su noticiero regional.